Música Siento que se acaba mi vida, si sigo esperando con calma tu amor No dejes que caigan de encima, de mi tantos años que pesan por Dios Yo no quiero morirme sin tenerte, ay no dejes que yo me ponga viejo Cariño y amor tengo suficiente, pero todito es para ti, te quiero Cariño y amor tengo suficiente, pero todito es para ti, te quiero Y Dios todavía no me ha dado el valor, pa' poder olvidarte Tanto tiempo llevo buscando ese amor, que no has querido darme Que tan solo me ha dado un gran dolor, que esta quiere mandarme Duélete de mi pobre corazón, no dejes que se acabe Pídame lo que quieras, que quieres que yo haga Pa' matar mi sentir, te doy mi vida entera Y hasta mi pobre alma, pa' que me hagas vivir Yo no quiero morirme sin tenerte, ay no dejes que yo me ponga viejo Cariño y amor tengo suficiente, pero todito es para ti, te quiero ¡Hermano! ¡Sony Mesa! 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 La libertad es lo más bonito, y si no me quieres libre yo no soy Misionero de tu cariño, porque ahora me tienes, Dios mío que te oyó Porque eres de tu vasajón, de darme, y no es justo lo que ahora estás haciendo Si de mí yo te he dado lo más grande, y al cambio tú me has dado Sufrimiento, si de mí yo te he dado lo más grande, y al cambio tú me has dado Sufrimiento, y al bueno siempre le llega el dolor, de no querer apartarse En cuanto al que no merece le dan amor, y le dan lo más grande Eso es que ahora mismo ya me canse yo, hay de tanto esperarte Tuélete de mi pobre corazón, no dejes que se acabe Pídame lo que quieras, que quieres que yo haga, pa' matar mi sufrir Te doy mi vida entera, y hasta mi pobre alma, pa' que me hagas vivir Yo no quiero morir ni sin tener que, ay no dejes que yo me ponga viejo Cariño y amor tengo suficiente, pero todo esto es para ti, te quiero